Daneidi Barrera Rojas, conocida en el mundo digital como EPA Colombia, es una empresaria e influenciadora reconocida por su marca de productos capilares y varias polémicas con la que la han puesto en el ojo del huracán por varias ocasiones. Barrera suele compartir en sus redes sociales mucho de su día a día y detalles de su vida privada. En su Instagram, por ejemplo, ha compartido en varias oportunidades momentos de su relación con su expareja, la futbolista Diana Celis, y con su actual novia, Carol Samantha. Muchos de sus seguidores están a la expectativa de los movimientos de la empresaria de queratinas, también de su relación sentimental con su actual pareja. Ahora, en las últimas horas, se despiertan algunos rumores de infidelidad de EPA Colombia hacia Diana Celis. Al momento de su separación, ni Daneidi ni la futbolista hicieron públicas las razones de su ruptura y tampoco se confirmó una infidelidad. Sin embargo, los internautas descubrieron lo que sería una prueba de que EPA Colombia empezó su amorío con Carol Samantha mientras estaba todavía con Diana Celis. Todo empezó con una publicación de EPA en la que apareció con un peluche gigante y escribió, un año junto a ti, mi amor, lo que indicaría que estaba celebrando el primer aniversario con Carol. Esto no pasó desapercibido por los internautas, ya que exactamente hace un año aún sostenía una relación sentimental con Diana Celis. Además, ambas compartieron fotos juntas en el mes de diciembre y se dedicaron mensajes de amor, lo que confirma que para ese mes todavía eran pareja. Otra publicación con fecha del 13 de febrero del año 2022 deja ver que la relación entre ambas seguía de la mejor manera. En esta ocasión, al parecer, el cumpleaños de Celis, donde EPA Colombia volvió a demostrarle su amor con un cariñoso mensaje. Feliz cumpleaños, eres una mujer increíble, me duele verte en muletas, pero qué más hago si trato de darte lo mejor. Pero vamos de nuevo a recuperarnos, la última es la vencida. Aunque no se tiene certeza de que sea cierto o no, varios internautas insinuaron que la empresaria de queratinas habría dejado al descubierto lo que muchos sospechaban. Cabe a notar que hace varias semanas la futbolista se encontraba de viaje y recorriendo un espacio con animales cuando se le ocurrió la idea de hablar sobre los antílopes más grandes del mundo. Diana Celis se acercó y se dirigió a uno de los animales que estaban detrás de una malla, puntualizando el tamaño de los cuernos. Al mencionar este detalle, la deportista se refirió a los cachos que le habían puesto a ella y que se parecían a los de esta especie. Ey mi amigo, meros cuernos los que usted tiene, ¿no? Como los que me pusieron a mí. Menos mal, ya estamos bien, ¿cierto? Dice Celis en el corto video tras soltar unas carcajadas. Meros cuernos los que usted tiene, ¿no mi hermano? Como los que me pusieron a mí. Hasta el momento, en la cuenta de Instagram de la futbolista, no ha colocado nada acerca de esta reciente publicación de EPA Colombia y la empresaria tampoco se ha manifestado. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros, tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!